Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia Capitán, René González es capitán. Los ojos de Ana Margarita van de nuevo hacia el inicio del párrafo y sin poder evitar, se ve obligada a releerlo. Horas más tardes, mis compañeros y yo compartíamos la mesa del almuerzo. Qué bella gente teníamos allí. Qué clase de hombres estaban aquel día en el aeropuerto de Cayo Hueso. El capitán Danilo Paneca, hombre rana e instructor de paracaidismo en la Academia Naval. El mayor Pedro Delgado, ingeniero que había dirigido el Departamento de Aeronáutica Civil de Cuba. Al llegar a esta parte del párrafo, Ana Margarita detiene la lectura y parece meditar. Capitán René, ¿se referirá aquí al grado militar o a la denominación de un cargo de comandante de embarcación? ¿Será René militar como Roque? Pero, ¿por qué él no habrá querido asociar mi nombre a este libro? No le dije hoy nada cuando llegamos aquí a la casa porque no quise desgraciarle la noche. Pero mañana, mañana debemos hablar sobre esto. Veremos qué explicación me da y si me convence o no. En cuanto recibí tu llamada hoy, nanita, ¿sucede algo? Bueno, tanto como suceder, no. No sucede nada, The Knife. Pero es que... Pero es que... ¿Qué? Ay, The Knife. Tú fuiste el que me presentó a Roque. Él es primo tuyo, ¿verdad? Sí, es primo mío. Pero, ¿qué sucede con eso? Es que... Ay, no sé cómo decírtelo. Están sentados uno frente al otro. The Knife se inclina hacia adelante y toca con suavidad una de sus rodillas. A ver, Anita. Es lo que quieres decirme, que no te atreves. No, no es que quiera decirte algo. Es que... Quiero más bien preguntarte algo. ¿Sobre Roque? Sí, sobre él. Pues adelante. ¿Qué quieres saber sobre él? Confías plenamente en él. La mirada de The Knife se posa inquisitiva en la mujer. Anita se siente cohibida ante el examen de que la hacen objeto los ojos inteligentes del hombre y baja la cabeza. Me preguntas si confío en Roque. Y puedo decirte que sí. Aparte de ser mi primo, es un hombre inteligente. Recto y honesto. En quien se puede confiar plenamente. En el tiempo que estuvo en mi cuarto, conviviendo conmigo. Pude darme perfectamente cuenta que es un hombre cabal y respetable. Y lo sé. Pero... ¿Pero qué? Es que hay algo en él. No sé. Algo extraño. ¿Algo extraño dices? Sí. Es como si a Roque lo rodeara un hálito de misterio. Es algo que no sé descifrar. Mira, Anita. Si te decidiste a hablar conmigo sobre tu marido. A decirme esa duda que te inquieta. Es porque como primo que somos, sabes que aprecio mucho a Roque. ¿Verdad? Sí. Y ni aún así te decides a decirme por directo la duda que te corroe por dentro. No sé qué quieres decir. Sí sabes, Anita. Pero voy a aclararte algo. Aquí en Miami, desconfiar de todos y de todos nunca ha sido un pecado capital. El ambiente de sospecha mutua está presente en este país desde que en 1980 entraron los 130.000 marielitos. Basta que alguien se presente en las reuniones de alguna organización como un anticastrista vertical. Para que sea visto con redoblada cautela por los veteranos en el exilio. Ni siquiera los íconos del anticastrismo como José Basulto escapan aquí de eso. ¿Qué? Pero, ¿cómo van a desconfiar de José Basulto? Eso no es lógico. Pues así es. A nuestras oficinas del FBI han llegado anónimos y llamados de alerta sobre él. Ni siquiera Basulto ha pasado en columne junto a los susurros de las mesas de dominó y los portales de los bares en nuestra pequeña Habana. Según los cuales, el insuperable índice de fracasos en las acciones de Basulto tienen una única explicación. El líder de manos al rescate también es un agente castrista. Pero, ¿es increíble que alguien pueda pensar una cosa como esa? Pues muchos lo piensan. A lo largo de los años, Anita, la comunidad cubana residente aquí en Miami ha dejado de escandalizarse cuando descubren que militares extremistas que se proclaman dispuestos a dar la vida para poner fin a la revolución cubana no pasan de ser agentes de la inteligencia infiltrados por La Habana. Bueno, pero yo nunca he pensado eso de Roque. Si lo hubiese pensado, no te lo habría dicho. Vamos demasiado a Roque para crearle algún tipo de problema como ese. Dijiste que es extraño. ¿Qué quisiste decir entonces? Ya te dije que ni yo me entiendo. Lo que pienso es que puede haber, no sé, otra mujer en su vida. Ay, pero de solo imaginar eso, me vuelvo loca. Ya te dije que Roque no es hombre de eso. Es honesto, confiable. Desecha esos temores. Lo intentaré. Pero hace un tiempo que vivo con un constante temor. Algo muy dentro, en mi interior, me dice que un día perderé a Roque. Actuaron como Anita, Miss Lenny Sánchez, The Knife, Jailer Cañizares, grabación Joel Rocha, musicalización Jailer Cañizares, Efectos de Estudio, Michel de la Paz, narrándoles Ernesto Valdés, quien los invita a escuchar el próximo capítulo de Los Últimos Soldados de la Guerra Fría. Tú eres mi mano, si alejanos amigos no puedo saludar. Tú eres mi voz, si en tribunas de ideas no puedo denunciar. Tú eres mi risa, si a la hora más pura no puedo consolar. Tú eres mi hijo, si a la hora más pura no puedo dar.